Señoras y señores, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso de todos. Aquí llega a este escenario, Pochi Chávez. Así lo recibe el fan club oficial. Hola Pochi, buenas noches. Bueno amigos, muy buenas noches. Gracias por la presentación, gracias a ustedes por los económicos aplausos. Así van a recibir un artista internacional como yo. Ahora se ha puesto lindo, decía un viejo, se le estaba parando. Eso les gusta, ¿no? Bueno amigos, muy buenas noches. Gracias, gracias a toda la comitiva, al señor intendente, a María Emilia, que nos ha hecho atender bien, a Lautarito. Bueno, les mando un saludo. Gracias y bueno, muchas bendiciones para todo que esta noche tiene que ser una noche de alegría, de felicidad. olvidarnos de todos los momentos que unos en sus hogares pasan, difíciles. Bueno, ¿qué más quieren hoy? Tienen algo bello y hermoso como yo. Disfrutar de la vida. Y bueno, y gracias al señor intendente por haberme invitado a esta fiesta tan hermosa. ¿Cuánto año? 84 años. Qué linda. Bueno, me voy a acomodar un poquito. Tengan paciencia. Apurate, me dice mi vieja. Bueno. Che, qué frío que está haciendo, che. Está frío, cómo te achicharran las bolas, que no. Así chiquitito queda. Vamos a festejar el cumpleaños de Sachayo. Y entre todos vamos a cantar. Abre las palmas, vamos. Alegría. Sí, señor. Que los cumplan, feliz. Que los cumplan, feliz. Que los cumplan, Sachayo. Que los cumplan, feliz. Más rápido. Que los cumplan, feliz. Que los cumplan, feliz. Que los cumplan, Sachayo. Que los cumplan, feliz. Un aplauso para Sachayo. Kelly. Qué hermoso esto, bueno. Vaya la mierda, hombre. Ay, agata, estoy hecho. Che, qué frío que llegaba viejo. Y carnero. Bueno, qué lindo. Bueno, gracias al señor Osvaldo Agüero. Gustavo, Gustavo Agüero. Bueno. ¿A dónde está el señor intendente? ¿Por allá? Acuérdense que tengo que cobrar cuando me baje, ¿no? Gracias. No, muy amable. Muchísimas gracias. Todo esto lo hago con humor. Como le decía, muy agradecido al señor intendente, comisionado, no sé. Y bueno, yo siempre tengo en todos los festivales de Agasajar con un cuentito a quien representa a su pueblo. Y bueno, seguramente están esperando que le cuente un cuento de don Gustavo Agüero, ¿o qué no? ¿Quiere que cuente o no? No se caguen, no se caguen. Cuando era chiquitito. Estaba por viajar la madre, le dice, estaba de esperar al colectivo. Él tenía seis años, le dice, Gustavito, vení para acá. Vení, Gusti, Gusti, vení para acá. ¿Qué quiere, mami? Mira, ellos están por viajar en este colectivo y vos tienes seis años. Y cuando subas al colectivo, si el chofer te pregunta cuánto años tienes, vos decísle cinco. ¿Y por qué dice yo tengo seis? No, dice, si vos le dices que tienes seis, te va a cobrar el pasaje. Sube al colectivo, paga el pasaje la señora y el chofer lo ve. Dice, eh, changuito, vení para acá, carita de comisionado. ¿Cuánto años tienes vos? No, dice, yo tengo cinco. Ajá, ¿y cuándo cumple los seis? Cuando me baje del colectivo. Por ahí yo quiero sorprender con cuentos todavía. Ah, tan podrido de escucharme. Seguramente me ven a través de las redes sociales, la televisión. La vez pasada ya estaba en España al 620. Y bueno, por ahí hago esos cuentitos. Porque el humor es descartable. Usted lo escucha dos veces, tres veces al mismo cuento. Ya pasa a ser descartable, no es como la canción. Y entonces para nosotros los humoristas es muy complicado. Y ya, ah, seguramente, ¿cuántos no estarán diciendo, puta, quiero decir, a bajar a este viejo? Ya le he escuchado ese cuento. Un montón de ellos, y bueno, ya no tengo más que hacer. Pero vamos a hacer un cuento nuevo, medio picantito, cosa que entremos en alegría. Ya que estamos en esto, como les digo. Pero antes quiero mandar un saludo a la gente de Córdoba que los están visitando. Vamos a aplaudir a la gente de Córdoba, a la gente de Buenos Aires, que los vienen a visitar. Gente del Chaco. No quiero nombrar a los pueblos porque algunos se van a ofender. Pero en especial para mi Santiago querido, Santiago del Estero, nuestra provincia amada, querida. Y bueno, así que para todo ello les mando un saludo. Y bueno, les voy a contar un cuantito como para que entremos en... Para que tengamos feeling, como dicen los... Vos sabés que había un... Había todos esos matrimonios de antes. Cuarenta, cincuenta años de casados, cuando se pelean, se pelean. Pero no se separan, ¿no? No, no, no. No se hablan dos, tres días. Duermen juntos. Ahí estoy viendo. Ay, te amo. Yo soy medio trolo, ¿no? Ahora voy a decir, chavo, no quiero. Tú no irías a los chavos después. Cuarenta, cincuenta años de casados, che. Y un día se pelea, don Shatu Gómez, se pelea con la señora. Claro. Pero no se iban a separar, pero dormían juntos, ¿has visto? Estaban durmiendo. Y ya como ya habían pasado dos días que no se hablaba, tercer día, se acuestan los donos. Como fina o mirando para arriba, no se hablaban. Y empezaba esa lluviacita, fresquito. ¿Has visto que la lluvia golpea las gotitas en el techo de la chapa? Y ahí es donde te agarra la gana de cómo es. Y el viejo estaba así, che. No se hablaba con la vieja. Patita arriba estaba. Y se le enoja el chavilo. Le mete un chilo y dice, quédate quieto, he hecho que te dan pelota si quiera. Y la vieja me ha estado con ganas, dice, ¿pa' qué le pega si ellos no han peleado? Bueno, eso les gusta, ¿no? Bueno, mandamos un saludo a Panchito Bravo también. ¿Cómo está, Panchito? Tantos escenarios que tenemos. ¿Vos sabés que ahí en Quimilia había un personaje, Juancho Pérez? Él era tartamudo. Y ha visto en las fiestas de aquí, como en todos lados, ¿quiénes están afuera antes de entrar al festival? Las chipaqueras, las rosqueteras, las empanaderas, las sangucheras, las tortilleras. Y claro, estaba por dentro del festival y tenía hambre, Juancho. Tartamudo. Antes de entrar al festival quería comer un sándwich y le dice, no podía arrancar. Buenas noches, buenas noches, le dice la sanguchera. ¿Qué quiere? Ah, ah, hágame un sándwich de milanesa. Muy bien, agarra la sanguchera, abre el pancito, le pone la milanesa y le dice, le echo mayonesa y le dice el tarta, sí. Y le empieza a echar mayonesa. Más, sí. Ya le va echando bastante más, le dice, sí. Le ha tapado el sándwichito con mayonesa. Y le dice el tarta, sí, mayonesa. Bueno, me acuerdo que me voy a retrotraer. Hoy voy a entreverar todo, todo lo que me salga, porque estoy contento, feliz de visitarlos. Así que me voy a retrotraer hace muchos años, cuando yo vine para acá a Sachayo, cuando me presentaba de esta forma. Un aplauso para el sonidista. Un aplauso, señor. Qué hermoso. Para los locutores, pensar de que ellos empiezan temprano y son los últimos que terminan. Nosotros, artistas, venimos, estamos 10, 20 minutos, cobramos 3 millones de pesos y nos vamos. Y ellos están hasta el último. Merecen el aplauso por brindarles esto. Me acuerdo cuando hace muchos años nadie me conocía, decía, buenas noches a los presentes. Es un gusto estar aquí, yo me siento muy feliz, estar rodeado de amigos, pa' presentarme les digo, yo vengo de Quimilí, el pago donde nací, soy cantor como la sabe, y pa' todos los amigos, yo me llamo Pochichá. Y para que me conozcan, les diré cómo soy yo, aparte de ser tan bella, soy un hombre refinado, yo diría delicado, en todas mis actitudes también tengo mis virtudes y habilidades a montones. Te lo puedo hacer trapecio, también manejar aviones. Y acá te lo voy a comer, Ocoti. Chavaino, tortillos, pera, yo me alimento con pera, salsa de hongo o caviar. Cuando me voy a acostar, tengo mi colchón de agua. De Francia son mis pijamas, y cuando me voy a bañar, pa' mantener mi belleza. Uso savia vegetal. Tengo un burro a verde y nangus, para darme mis paseos, y le diré los aperos son de marcas conocidas, los bastos son todo adidas. Marca Pulvense, el pellón, la cincha tela de avión, de coca esporte y el bozar. Los estribos son de porto, las jerguillas, campo, mar. Y para que sepan también, manejo muchos idiomas, y pa' que vean que no es broma, hablo chino, inglés, francés. Y si no me quieren creer, yo les voy a demostrar, ya mismo voy a cantar, pa' que sepan mi saber, escuchen con atención, esta vida la en inglés. Jaimán Sos. Esta vida la dice así. Jaimán Sos. Jaimán Sos. Chester fiel, pensis bois, ñulsos bois, pindapoi, y puloi, y ondeoncoi, si me dan vino ya voy. Y bueno amigos los dejo, ya les conté como soy, agradezco la atención que en silencio me ha brindado, pues todo no he contado, porque muy largo se haría, dejaré para otro día lo que me falta contar. Tan solo con estos versos yo me quise presentar. Bueno ya que tengo el vasito en la mano, voy a brindar por todos ustedes, que Dios los llene de bendiciones. Así que en homenaje a Sachayo, esta ciudad tan linda, así que vamos a brindar todos y bendiciones para todos. Brindemos, tomen. Ahí está, levántalo. No tengan vergüenza. Ah, y les comento, yo soy muy creyente, voy a una iglesia evangélica y ahí es donde actúan los evangelios. Ya lo ando degenerando a todos. No, ya aprendí una oración que dice, vinito, sangre de Dios, que te hicieron para tomar. Si vos quieres que seamos borrachos, que se haga tu voluntad. Salud. 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 Qué lindo. Bueno, vamos a contar algunos cuentos de Cunchi. Cuando Cunchi andaba en la escuela. Un día dice la maestra, bueno niños, se aproxima el día de todos los santos y mañana cada uno de ustedes va a traer un difra de santo. Y se la tiene que ingeniar, ¿eh? Bueno, se van los chicos, el otro día vuelven. Niño, buenos días, ¿han traído el difra de santo? Sí, señorita. Pase usted. Pásate, chavo, con un marco de puerta así caminando. ¿De qué santo se disfrazó? De San Marco. ¿Cómo es San Marco? Y no ve el marco. Bueno, pase por allá, pase por allá. Pase usted. Pásate, chavo, con una botella de vino vacío y un vaso así nos el macho. ¿De qué santo se disfrazó? De santo Tomé. Pase, pase por allá, pase por allá. Pase usted. Pásate, chavo, y le hacía así con los dedos a la maestra. Así le hacía por acá. ¿De qué santo se disfrazó? De San Francisco, de así. Pase por allá. Pase por allá. Pase usted, ni. Pasa este chavo vestido a los romanos, una espada al frente, viene, se para al aula maestra y se le raga un pedo. Niño, dice, ¿de qué santo se disfrazó? De San Espedito. Pase por allá, pase por allá. Ha venido Cunghi. Pasa Cunghi desnudo. Con un cinto, nada más bien, un cinto ancho. Así le hacía el metro. Niño, dice, ¿de qué santo se disfrazó? De San Jacinto, dice. ¿Cómo es San Jacinto? Dice, ¿no ve la zanja y el cinto? Bueno, eso no lo cuento también, ya lo conozco. Che, aquí se gorrian. Chavo, es una pandemia. No hay vacuna que te salve. Ustedes me ven aquí, bello, hermoso, famoso, con plata. Esta hora me lo desventené allá como Zulky recién pinta o así. Y el tonto aquí hablando más. Che, hablando de gorriada. Resulta de que Chotilo trabajaba de sereno. Él trabajaba desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, Chotilo. Y la Chotila lo viajaba o gorria con dos. Y se va a Chotilo a trabajar a las ocho de la noche. A las diez de la noche, el primer gorriador. Golpea la puerta y ella estaba sola. Pasá, mi amor, le dice. Pasá, osvaldito agüero, pasá. Estoy sola, vamos a reventar la noche. Y entra el primer gorriador. Bueno, besos, chachareos, todas esas cosas. En lo que estaba el otro gorriador. Le dice, no, no, no. Ese debe ser Chotilo. Le mentió ella. Sube arriba el ropero, sube arriba el ropero. Dice, ahí, planchate, nadie te va a ver. Sube, Gustavito. Arriba el ropero. Ahí estaba planchado él. Era el otro gorriador que viene. Pasá, mi amor, estoy sola. Pícara la Chotila. Che, lo que estaban, claro. Y me pasó una hora. Eran como las doce de la noche. Golpea la puerta. No, dice, ese debe ser Chotilo. Métete abajo la cama, métete abajo la cama. Lo hace, mete. Tenía un gorriador arriba el ropero y otro abajo la cama. Y como que era Chotilo. Llega la cara larga. Chotilo, así como bomba, se colga de un clavo. Y le dice ella, eh, Chotilo. Dice, ¿de cómo tan temprano? No, vieja, dice, triste. No, vos sabes, dice, que me han corrido del trabajo. Ahora, ¿con qué lo vamos a mantener los chicos? ¿Con qué plata lo vamos a mandar a estudiar? ¿Con qué vamos a apagar la luz? Ella viene y lo hace sentar en la cama, frente al ropero. Ropero alto. Y ella, para levantarle el ánimo, le dice, este, no te hagas problema, Chotilo. El de arriba no va a ayudar. El que estaba arriba el ropero dice, sí, pero que está abajo la cama también, que ponga algo. No. Vamos al señor intendente. Lo hacemos con respeto, eh. Lo hacemos con respeto. Y ustedes saben que no hay que confiar mucho. Hay nada. Hay nada, y más, no voy a hablar por quién. Ustedes han visto cómo están las iglesias, mirando para la plaza. Siempre las iglesias están frente a una plaza. Y para atrás, le tienen ahí las plantas de frutales, los cura. Y a veces contra la tapia, claro, la fruta cae para afuera. Y un día venía Chotilo. Y un día, eh, Kunxi. Venía Kunxi caminando, chotilo. Y veía las naranjas, mandarinas, pomelo, de todo. Y empezaba Chotilo. Y le mandaba por acá, por acá. Iba llenando las camisas. El cura lo estaba viendo. Dice, ah, este pícaro, a la tarde cuando venga a la misa lo voy a agarrar. Ese domingo a la tarde hace la misa. Termina la misa y dice, el cura, pasen a confesarse. Y todos pasan a confesarse. Quedaba Kunxi. Le dice el cura, ya quedaba Kunxi. Pasa Kunxi, dice, pase a confesarse. Pasa Kunxi. Este, ¿qué pecado tiene? No, mire, padre, dice yo, el viernes falta la escuela. Mi mami no sabe. Es un pecado grande, hijo, eh. Rezate diez Padre Nuestro y diez Ave María. Otro pecado que tenga. No, también, dice, la semana pasada le roba plata a mi papi. Mi papi ni sabe. Bueno, hijo, ese es otro pecado. Rezate diez Padre Nuestro y diez Ave María. Otro pecado que tenga. Y le dice Kunxi, no, no tengo más. Claro, el cura quería que le diga que le viachoreo naranja y mandarina. ¿Cómo que no tiene? No, seguro, no. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, padre, dice, ¿qué pregunta? ¿Vos no sabe quién me achoreo naranja y mandarina hoy, esta mañana, de ahí de atrás? Le dice Kunxi, ¿cómo, padre? ¿Vos no sabe quién me achoreo naranja? No, padre, dice, aquí no se escucha nada. Y ya le ha gritado el cura. ¿Vos no sabe quién me achoreo naranja y mandarina? No, padre, dice, no se escucha. Bueno, dice, yo voy a ver si se escucha o no. No, vos venís para acá y yo voy a pasar por ahí. Y vos pregúntame, voy a ver si se escucha. Y bueno, hacen el intercambio y le dice el cura, a ver, pregúntame algo. Y le dice Kunxi, padre, usted no sabe quién lo anda gorriando al intendente. Le dice el cura, tiene razón, hijo. Dice, aquí no se escucha nada. Así que no hay que decir. Yo les voy a explicar un poquito más o menos. Yo ya tengo 40 años de trayectoria y me ha tocado actuar en lugares donde la gente viene a bailar, donde no les gusta el humor y todo. Bueno, yo, con tal que me paguen, bueno, voy a que me viole, no importa. Así que yo por ahí pienso que la gente por ahí no aplaude porque es tímida, porque tiene vergüenza de reírse. A veces una se ríe, no, y la está mirando a la otra, puta, ¿de qué te ríes? Y alguna, no, tienen que reírse, descarguen, larguen todas las, todas sus malas energías, con una risa se va a curar. Bueno, como le decía, qué fiero que llegaba viejo, mi señora me dice, de apodo me he puesto Coca-Cola. Así me he puesto de apodo, mi señora, ¿por qué? Porque antes era normal, después pasaba a hacer like, ahora cero. Y ahí cago. Esos los apodos que pone, uno me he puesto asesino de Cristina Kirchner, y dice, ¿por qué? Porque te falla la pistola. Todo lo que hay que hacer por 3 mil euros son euros. Bueno, vamos a contar. Seguramente lo saben este cuento. Yo por ahí me, me caracteriza de contar cuentos picantes, pero hoy no voy a contar cuentos picantes. Esta, macho. No, hermanito. No, no, no. No, no hay que respetar a la... Che, qué lindas mujeres, me había en Sacha. Qué hermosas, che, todas lindas. Y simpáticas encima, qué lindas damas, qué lindas. Bueno. Me han atendido bien. Y hablando de mujeres, a mí como todo hombre, me encantan las mujeres. Pero no piensen mal, para que a mí me encantan las mujeres verlas conversar. Vos, como marido de una, sentate y ponés cinco mujeres. Anda, métete. Qué mierda vas a hablar. Tienen repertorio para todo el día. Política, religión. Y ya cuando no hayan de qué hablar, se coerean entre ellas. Mirale, mirale el juanete de esa para la cabeza de enano. Mirale, mirale. Ya se codean. Que son distintas a nosotros los hombres. Y nosotros los hombres, cuando nos vemos, después de mucho tiempo. Oye, no hemos visto con, con Panchito Bravo. Claro, es como 10 años que no nos vemos. Y en vez de decir, no, hermano, qué alegría, qué gusto verte. No, ¿qué me ha dicho? Mierda, que estás cagado, pochi, ¿no? No sé si vas a pasar de fin de año. Y las mujeres no. Ellas son distintas. Ellas se encuentran después de muchos años ya veteranas. Ellas mismas se hallan lindas. ¡Ay, qué hermosa que estás! ¿Cuándo vas a envejecer? Las arrugas como rodillas de elefante. Pero ellas se hallan lindas. Eso es lo lindo que tienen las mujeres. Y otras de las cosas de lo lindo que tienen las mujeres, ¿cómo se aconsejan? La vez pasada aparece la Shalu, un ojo como compota, le falta un pedazo de oreja, dos dientes. Le dice la Juana, ¿qué te ha pasado, Shalu? No, dice, anoche me chucaba, ¿qué has peleado con tu marido? Sí, dice, ahí me tenía por el piso, agáta, me quita a los vecinos. ¿Y qué va a hacer? No, dice, me voy a separar. Y ahí viene el consejo de la otra. En vez de decirle, ¿cómo te vas a separar? ¿30 años de casado? ¿Hijo, nieto? No, ¿qué le dice? Y gorrealo, qué mierda. Y lo otro le dice, y si por eso me he hecho cagando. Aplauso para todas las damas. Hermosa. Mierda, nunca he hecho tantas gimnasias. Agacharme, levántame. Ya de tanto chupa, ya no puedo enfriar más madera, mira. No, 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 no tomo yo. ¿Usted me ve en cara de tomador? ¿Me ve en cara de tomador o no? No, no, en serio, en serio. Yo soy tomador por culpa de mi padre. Porque ellos desde chiquitito, cuando yo era chiquitito, ellos me alzaban en brazos, me tenían ahí en los brazos y me golpeaban el pechito y me decían, bebé. Bebé. Ahí aprendió a beber yo. Y vengo de familia tomadora. Parte de mi papá, todos eran tomadores. Abuel, abuelo, tío. Parte de mi mamá, todos. Hasta los perros chupaban. En serio. ¿Cómo será que éramos de tomador en la familia? Una vea muerta, un tío mío. Y antes de morir, ha pedido que lo crememos. Como tres días, ardió ese viejo, miren. No lo podíamos apagar, chanco. Estaban por ofrecerle ahí a... A los piqueteros, para corte de ruta, no sé cómo ardía. De ahí ha sido tomador. Pero nada, ya ha pasado. Bueno, vamos a hablar un poquito. Yo recién hablaba de las mujeres y voy a hablar de las mujeres que son bonitas desde bebitas. Viene su niñez, su adolescencia. Qué lindas que vienen. Estudiantes, novia, se casan, madre, hasta ahí vienen bien las mujeres. ¿Dónde le queda fiero a la mujer? Cuando se transforma en suegra. Ay, ¿por qué será que la suegra no lo quiere al hierno? Que no. Ustedes, yo tengo mi suegra. Me acuerdo cuando me presentó mi mujer. Mami dice, este va a ser mi marido. Che, la vieja, me ha dado ese beso raspado. Ha ido y ha escupido la vieja. Dios quiere que lo haga naca pronto. Y cómo va a decir. Y la vez pasada, claro, estaban conversando. Bueno, ya para disimular todo. Muestro de confianza con mi suegra y ella se llama Lucía Fernández. Y yo, para no decirle todo nombre, ¿qué le digo? Hola, Lucifer. Pues un Lucifer. Y le digo, ¿usted, suegra, cree en la reencarnación? Sí, me dice, sí, yo creo en la reencarnación. Le digo, si usted muere, ¿en qué se quisiera reencarnar? Yo, díseme, mira, hasta después de muerta te quiere hacer daño, chanco. Yo me quisiera reencarnar en víbora, dice. No, 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 no. Le digo, no vale o repetir, no vale o repetir. Y vos, me dice, yo en un árbol, ¿qué árbol? Palo borracho. Y ahí se te te va. ¿Qué lo hago en todo? Los festivales, un chamamecito, yo sé que les gusta. Así que vamos a hacer palmitas. Cuando se muera mi suegra, ¿cómo me voy a alegrar? Voy a tirar bomba y cuete y también me voy a machar. Y cuando le estén velando la vela le apagaré. Voy a chuñarle el cajón, me reiré. Por lo que me ha hecho en vida, ahora me voy a desquitar. Cuando macho me agarraba, me sabía maltratar. Me lo escondía a los vinos, si no me lo echaba a sal. Por eso cuando se muera, qué fiestón que voy a armar. Yo le sabía tener miedo porque era una vieja loca. Un día casi me mata porque se dio, perdió boca. Y para las elecciones, de saber, me han internado. Han perdido los radicales, conmigo se ha desquitado. Lo que me ha hecho en vida, ahora me va a desquitar. Cuando macho me agarraba, me sabía maltratar. Me lo escondía a los vinos, si no me lo echaba a sal. Por eso cuando se muera, que fiestón que voy a armar. ¡Aplauso, aplauso! ¡Pochi Chávez! ¡Gracias, Pochi! ¡Aplauso! ¡Qué gracia ni la mierda! Yo voy a quedar un rato más. Ya están los otros artistas. Estamos con el tiempo ahí ajustado, Pochi querido. Es un gusto, es un placer tenerte en esta fecha realmente, bueno, memorable, una fecha en el día de su cumpleaños, ¿sabes? Bueno, felicidades. Bueno, ¿me puedo despedir con un cuentito picante? Esto queda a criterio de ustedes. Ya con esto me voy a la mierda de pedido del público. Voy a pedir un aplauso para el cuento decente y un aplauso para el cuento picante. De acuerdo a lo que ustedes aplaudan, yo voy a contar. Les pido a ver un aplauso para el cuento decente. Pecadores. Luciferes. Para el cuento picante. Ustedes me van a hacer picar, mirá que yo voy a la iglesia, ¿no? Sí, vos sabés que vieron el último día con esto. Muchísimas gracias, señor intendente, su comitiva, muchísimas gracias, bendiciones. Había un chango ahí en en Kimilí que pone un negocio, como decimos a todo, nos expresamos así, a todo culo, hermoso el negocio y lo inaugura. Vendía ropa, sombrero, entonces un día llega un mudo, el primer cliente, él no sabía, claro, no sabía que era mudo, viene, le golpea el mostrador y sale, ¿qué decía amigo? Y el mudo le señalaba arriba. ¿Qué? Ejeje, 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 pero claro, y ahí había un policía, le dice, eh, policía, venga, sáqueme este mudo degenerado de aquí, ¿por qué? Y no sé, dice, me señala arriba, me hace así, 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 claro, el policía le conocía, pues, los amagues del mudo, no, le dice, ¿sabe qué te pide? Un sombrero de paja, número siete. Gracias, bendiciones, que tengan un buen regreso y que Dios me los llene de muchas bendiciones a todos.